Buenos días, secretaria de Estado de Medio Ambiente, presidente de AEMED, autoridades, homenajeados y todos los que nos acompañan hoy aquí en esta celebración de un día tan importante para todos nosotros. Para la Agencia Estatal de Meteorología es un honor contar con la presencia de la secretaria de Estado de Medio Ambiente y creemos que sea ella quien presida en la sede central de esta institución la conmemoración de este Día Meteorológico de 2017. Es muy importante y me gustaría que nos dijeras unas palabras. Muchas gracias. Y sé que también es un día importante por los premios que entregamos. Así que yo, sencillamente, dar las gracias y la enhorabuena por adelantado a todos los premiados y mi felicitación por su trabajo, como siempre, a EMED con motivo de este día. Así que nada más. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, secretaria de Estado. Y ahora vamos a pasar a celebrar el acto. Como tenemos bastantes cosas que hacer, entrega de premios, conferencia, bueno, pues os vamos a contar, en primer lugar, por qué celebramos este día, el Día Meteorológico Mundial. Lo celebramos todos los países y lo hacemos en conmemoración de la firma del convenio que se firmó el 23 de marzo de 1950, por el que se creó la Organización Meteorológica Mundial. La OMM, como así la llamamos, es un organismo de Naciones Unidas y pertenece a la OMM, 191 estados y otros territorios miembros. Bueno, es el portavoz de las Naciones Unidas sobre el estado y el comportamiento de la atmósfera, la interacción con la Tierra y los océanos, el tiempo y el clima que se genera y la consiguiente distribución de los recursos hídricos. Como el tiempo, el clima, todo esto no conoce fronteras, pues la cooperación internacional a escala mundial es esencial para impulsar el desarrollo de la meteorología y de la hidrología, así como para recoger los beneficios derivados de su aplicación. La OMM nos proporciona a todos el marco para esa conmemoración internacional, la cooperación. La conmemoración muestra la contribución fundamental que aportan los servicios meteorológicos nacionales a la seguridad y al bienestar social. Este año tenemos el lema de Entendiendo las nubes, el motivo ¿cuál es? Pues este año se presenta la versión digital del Atlas Internacional de Nubes, que hoy mismo se ha publicado tras un exhaustivo proceso de revisión y un llamamiento público, porque ha sido el público el que ha ido entregando las fotos, documentando dónde las han tomado, en fin. ¿Y por qué las nubes? Pues las nubes desempeñan un papel importantísimo en la regulación del equilibrio energético de la Tierra. Son un factor determinante del clima y, sin lugar a dudas, influyen considerablemente en las condiciones meteorológicas locales. Condicionan también el ciclo del agua y todo el sistema climático. Y, por supuesto, para poder predecir el tiempo, necesitamos conocer las nubes y entenderlas. Para modelizar el clima, lo mismo. Tenemos que entenderlas. Y para predecir la disponibilidad de recursos de agua, también tenemos que conocer y comprender las nubes. Por eso, la conferencia que se va a celebrar después de la entrega de premios va a versar sobre las nubes. Esperamos que os guste el acto, que vamos a comenzar ahora, y que sea una muestra para que la sociedad sepa lo que representa la meteorología que está al servicio del bienestar de los ciudadanos. Bueno, como todos los años, llega el momento de materializar el agradecimiento a la red de colaboradores que la Agencia Estatal de Meteorología tiene desde 1911. Son personas altruistas, representan la parte más entrañable de la Agencia, porque son parte de ella, y ellos dedican su tiempo de forma admirable y desinteresada a recoger datos de las estaciones meteorológicas para completar las dilatadas series que nutren nuestro banco de datos y que son imprescindibles para los estudios de climatología y también para la verificación de las predicciones. Y en representación de todos ellos, hoy tenemos con nosotros a los tres colaboradores que este año ha merecido el Premio Nacional, todo un ejemplo de compromiso en el servicio a la sociedad. Voy a introducir un poco de cada uno de ellos, lo voy a hacer por orden alfabético de las provincias, y acto seguido tenemos un pequeño vídeo de su día a día. Son muy pequeñitos los vídeos, es corto, pero creo que deberíamos decir algo de todos ellos. Bueno, en primer lugar, Cantabria. Las hermanas Clarisas de Villaverde de Pontones, que está en la comarca de Transmiera, en un convento de clausura, pues nos dejaron poner en 1982 una estación, es decir, hace 35 años, y es un observatorio climatológico en el que religiosamente, nunca mejor dicho, las hermanas Clarisas recogen diariamente la precipitación caída, anotan meteoros y registran cuantas incidencias sea necesario. Al frente de ello figuran la hermana sobre encarnación y también la abadesa Montserrat. Las dos están aquí. Las demás hermanas novicias contribuyen a este férreo control, porque todas participan un poco, de vigilancia de la meteorología de cada día, con un primor y celo dignos de destacar. Nunca han dejado de anotar la lluvia, salvo una vez que se rompió el pluviómetro porque un camión chocó contra él, pero muy poco tiempo. Bueno, conviven estos quehaceres con la oración y el trabajo, porque trabajan y mucho. Tienen una auténtica empresa para autoabastecerse y para vender y, bueno, es que nos lo han contado ayer y nos hemos quedado impresionados. Ellas entienden de servicio a la sociedad y no son ajenas a la sociedad, por eso son colaboradoras de AMET. Y aunque continúan anotando los datos a mano, la madre abadesa tiene un convenador y pasa todo por correo electrónico. O sea, que están totalmente modernizadas. Desde el día 7 de marzo contáis con una garita, así es que ya estáis también anotando la temperatura. Bueno, pues nosotros queremos agradeceros a las hermanas, a vosotras y a todas vuestras hermanas de la Orden de Santa Clara de Cantabria, esta labor que lleváis haciendo ya desde hace 35 años. Muchísimas gracias. Yo voy a continuar presentando a los demás y después pasamos a los vídeos y a la entrega de premios. Bueno, ahora vamos a hablar de Castellón, la familia Rovira Monfort. Esta familia se ha hecho cargo de la estación de Atseneta del Maestrat desde 1943, hace 74 años. El primero observador fue Vicente Beltrán y en febrero de 1949 Vicente Muere y Joaquín Monfort Beltrán se hace cargo de la estación. Por cierto, la estación está ubicada en un terreno de la familia y, por tanto, ha tenido que ir pasando de padres a hijos y a nietos. Por supuesto, sin cambio de ubicación, lo que da a las series es mucho, bueno, la importancia que tienen. Joaquín Monfort estuvo haciendo observaciones hasta 1997, 48 años. Entonces, falleció y su yerno, que está aquí con nosotros, Melchor Rovira, que además es el padre de Melchor Rovira, hijo, que es el actual titular y, por cierto, licenciado en físicas por todo esto de la meteorología y, bueno, su pasión, pues los dos comparten ahora las observaciones y van a recoger los dos el premio. La afición, como os digo, es tal que Melchor es licenciado en físicas y no se ha dedicado a la meteorología porque a él le gusta el campo. Entonces, decidió que, claro, viviendo donde vive, no se podía ir a Valencia todos los días a trabajar. Así es que es profesor de Instituto de Física, pero la cantidad de cosas que nos ha enseñado, las series que está haciendo, que, por cierto, todo se lo pasa al centro de Valencia, son muy importantes para nosotros. Entre otras cosas, en sus estudios ha visto cómo el mes de octubre, toda la precipitación que caía antes en octubre, ahora cae en noviembre. O sea, todo esto del cambio climático tendremos que contar con todos estos estudios que hacen nuestros colaboradores. Bueno, también quiero decir que en el 2006, pues, instalaron una estación automática y, entonces, como no era muy adecuado el lugar histórico donde estaba la garita, pues, quitaron dos árboles de su terreno para colocar una torre de viento, en fin. Esto va más allá de todo lo pensable. Además de hacer estas medidas, también usáis el antiguo helman para calibrar, supongo. Y, por último, vamos a dedicar unas palabras a don Jaime Rodríguez Bustos, de Cáceres. Jaime, tenías que haberte dicho a ti primero, porque es que estaba pensando en Extremadura, no Cáceres. Jaime se ofreció como colaborador cuando era un estudiante de Ingeniería Agrónoma, de la Escuela de Ingenieros Agrónomos, hace 50 años. Pensó que era muy importante, pidió aquí un pluviómetro y una garita, que no han cambiado nunca de ubicación. Y, gracias a su constancia y minuciosidad, disponemos de una serie de datos que tienen 50 años. En el caso pluviométrico, 50 años y en el termométrico, 49. Jaime ahora no solo ha ampliado todo esto electrónicamente, sino que, además, ahora hace observaciones fenológicas y también de aves. Y todo esto, todos estos datos nos los da la Agencia Estatal de Meteorología. Cuatro especies de olivos, encina, alcornoque, madroño, jara y aves, golondina, avejarruco, abubilla y ave fría. Es importante, porque siempre están allí los mismos y tiene que ser en el mismo sitio. No podemos comparar árboles que estén en diferentes sitios, puede estar más expuestos al sol. En fin, vamos a ver ahora un vídeo de todos ellos, es muy cortito, donde se ve cómo van realizando día a día estas tareas y un poco de su vida diaria. ¿Es Valentín, por favor? Gracias. 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 Están bajo la advocación de Santa Clara, patrona de la naturaleza y el buen tiempo, pero fue su condición de monjas de clausura y vida contemplativa lo que le pareció más apropiado al centro meteorológico, que instaló aquí en 1982 una estación pluviométrica. Obtienen los datos con minuciosidad. Trabajan con la misma probeta desde hace 35 años. Eso sí, acostumbradas a una media de 300 litros de precipitaciones mensuales como media en enero o febrero, La suma total del mes, 75,5. Poco, ¿verdad? Muy poco, nada. Me parece que está garantizado que hay hermanas más jóvenes que lo hacen como, que es la encarnación, pero en nuestros colaboradores estamos notando que la edad va aumentando, va aumentando, como es lógico, y nos cuesta encontrar gente joven que tome un poco el relevo, porque esto es una tarea que hay que seguir haciendo si queremos seguir sabiendo cómo evoluciona el clima. Está de Dios y no llueve, dice Sor Encarnación, que no niega por otra parte el cambio climático. Hasta ahora pasaban los datos en fichas, pero Internet también les ha cambiado la vida a ellas y con la ayuda de Pedro aprenden a enviar los datos por correo electrónico. Perfecto, la actividad. ¿Vas, lo ves? La actividad muy bien. Dejar constancia del clima no es más que uno de sus trabajos. Desde que entran como postulantes hasta que alcanzan la profesión solemne, pasan seis años y nunca tienen tiempo de aburrirse. Se levantan a las seis y media, bajan al coro, desayunan y desarrollan su primera hora litúrgica. Luego viene el recreo, la comida, el trabajo en las huertas o frente al horno de pastelería, la oración personal y así hasta las completas. El tio del meu sogre va ser el que vas començar a agarrar dades. Entonces, él se va morir molt pronto y lo va agarrar el meu sogre, que es Joaquín Monfort Bertran. Y a raíz d'ahir, después, ya, como él también se va a ficar mal, entonces lo voy a agarrar yo, que soy el gendre. Y yo he estado unos 20 años en la estación y ahora m'ajuda el meu fill Melchor. Gràcies a la seva antiguetat, en guany, reben un premi a nivell nacional d'observació meteorològica. Ha estat sempre en el mateix entorn, entonces, pels dades que agarrem, té molt de valor històric, perquè no ha canviat l'entorn de l'estació, continua estant en el mateix lloc, no ha canviat els edificis del costat, ni ha canviat res. Per a mesurar la temperatura i les precipitacions, és necessari tenir sempre les mateixes característiques. Així, encara mesurant la plutxa amb el mateix aparell que hi havia a 1942. Ha de ser de fusta, ha de estar a metro i mig de terra, el terra no pot ser de ciment, hauria de ser de gespa, i ha de tindre doble ventilar. Fusta inclinar perquè corregue l'aire, però que mai li pegue el raig del sol directament als termòmetres de dins, que tenim dos termòmetres de mercuri, un de màxima i un de mínima. L'aigua precipita per dins, que té un embut, per dins del pluviòmetre, que registra. El diàmetre que mana és el diàmetre de la boca del pluviòmetre. Té un embut per baix, que fa entrar dins del depòsit. El dins del pluviòmetre és el dins del pluviòmetre. El que se retrase el invierno es bueno para que se retrase la plaga. Constantemente estamos escuchando expresiones de estas, ya no nieva como ya no hace el frío que hacía antes. Bien es verdad que el agricultor siempre ha sido esto. Yo de niño también recuerdo haber dicho, esta tormenta no la recuerdo yo nunca jamás. Pero yo creo que ahora está más generalizado y con más información. No solamente meteorológica, sino, por poner un ejemplo, aquí se ponía un naranjo en un rincón muy protegido y tal. Ahora planta naranjos de donde quiera. Si ahora nos hemos lanzado, por ejemplo, aquí, a hacer una gran plantación de olivos, bueno, una importante plantación de olivos, para nosotros, para nuestra modesta economía, pues una importante plantación de olivos, pues es porque el clima, desgraciadamente, porque ojalá no hubiéramos, no pareciéramos el cambio climático, desgraciadamente el clima este, estamos en la zona de olivos ahora, cosa que hace 15 años o 20 no está dando. Bueno, muchas gracias. Son las 12 de la mañana y vamos a hacer un minuto de silencio por las víctimas del atentado terrorista de Londres. Gracias. 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 Bueno, pues ya después de haber conocido a nuestros colaboradores premiados, vamos a dar paso a la entrega de los premios. Vamos a dar paso a la entrega de los premios. La secretaria de Estado de Medio Ambiente va a hacer entrega de los premios. En primer lugar, se lo entregamos a las Clarisas de Villaverde de Pontones sobre Encarnación. Por favor, puede usted recoger el premio. En primer lugar, vamos a dar paso a la entrega de los premios. A continuación, vamos a dar paso a la entrega de los premios. A continuación, vamos a dar paso a la entrega de los premios. Padre e hijo. Gracias. 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 Aplausos. Y para finalizar, entregamos el premio a don Jaime Rodríguez Bustos. Aplausos. Espero que a estas alturas del acto no os hayáis olvidado de que estamos celebrando el lema de este año, que es Entendiendo las nubes. Y relacionados con las nubes están nuestros observadores de meteorología, que, entre otras cosas, observan y clasifican las nubes. Y es precisamente a tres observadores de nubes de esta casa que han destacado por su entendimiento de las nubes, sus enseñanzas, su divulgación y el amor por ellas que a todos nosotros y a mucha más gente han inculcado, a quienes queremos rendir hoy un homenaje. Estas personas son, por orden inverso de antigüedad en la casa, bueno, y también de edad, don Rubén del Campo Hernández, don Fernando Bullón Miró y don José Antonio Quirantes Calvo. Os voy a presentar brevemente a todos ellos, porque van a recibir un pequeño premio que les va a entregar la Secretaria de Estado. Bueno, los tres pertenecen a tres generaciones, cada una a una generación, ¿no? Pero tienen el mismo hilo conductor, que es la pasión por la meteorología, la fotografía y la divulgación. Ellos lo hacen extensivo por todos los modos, con libros, las redes sociales... De hecho, todo el mundo los conoce, mucho más que a cualquier persona de la casa, yo creo. Todos los frikis de la meteorología los conocen a los tres. Los aficionados los conocen a los tres. Bueno, tengo que resumir en muy poco tiempo su labor, así es que voy a empezar por Rubén. Rubén es licenciado en biología y trabajó como biólogo hasta que dijo ¿pero qué hago yo aquí? Si a mí lo que me gusta es la meteorología. Así es que dijo, me voy a presentar y voy a hacer las oposiciones de observador. Y le tocó destinado en Izaña. Y allí, pues precisamente por su formación, pues participó en programas de medidas de gases de efecto invernadero y puso un programa de observaciones fenológicas. Pero además, gracias a las privilegiadas vistas del observatorio, que está a los pies del Teide, pero a los pies altos, más de dos mil metros, pudo completar una importante colección de fotografía de nubes y meteoros. Ahora pertenece al Cuerpo de Diplomados en Meteorología y trabaja en el área de Comunicación e Información Meteorológica y Climatológica, donde se dedica a la difusión de contenidos a través de todo tipo de redes, blogs, web… que le va al pelo. Y además, colabora en el área de climatología en tareas de fenología, precisamente por su formación. Bueno, es miembro de la Asociación de Comunicadores de Meteorología, pertenece a la Junta de la AME y es un gran apasionado de la meteorología. Vamos ahora con Fernando. Fernando es diplomado en Ciencias Empresariales e ingresó en la agencia en el 92. Y desde 1994 es nuestro observador en La Palma, en la oficina meteorológica del aeropuerto. Ha participado en congresos, impartido conferencias y ha realizado trabajos y colaboraciones y diversas publicaciones. Tiene, por ejemplo, voy a decir, la meteorología del aeropuerto de La Palma, el libro de las nubes de La Palma, cuyas fotografías se han expuesto en numerosos lugares. También es socio de la AME, donde coordina las secciones de fotografía de la página web y la galería fotográfica Fotometeo. Y desde 2005 coordina los concursos de fotografía y de vídeo de la AME. También el concurso europeo Eurofotometeo, que es de la Sociedad Meteorológica Europea. Como es aficionado desde que era pequeñito, pues no solamente se ha dedicado a hacer fotos, sino que es como un precursor de los timelapse, que ahora están tan de moda. Porque él montaba foto a foto y hacía vídeos. Ahora ya las máquinas lo hacen, pero él empezó antes de que se pusiera de moda. Y ya vamos con José Antonio Quirantes. José Antonio Quirantes lleva más tiempo trabajando, como unos 10 años más. No, muchos más. Es del 80. Bueno, llevas 37 años. A lo largo de su dilatada vida profesional, pues ha pasado por muchísimos destinos, aeropuertos, bases aéreas, observatorio de Segovia, predicción numérica. Y bueno, lleva muchos años ya con Macaidas, con ordenadores, para que los demás podamos ver todos los mapas y toda la predicción, los satélites. Bueno, él ha realizado numerosas ponencias. La mayor parte relacionadas con la convección profunda, las supercélulas y los tornados, porque él es un gran experto en estos temas. Ha impartido cursos, talleres en relación con la convección, con la observación e identificación de las nubes, con la fotografía digital. Y tiene muchas publicaciones. Seguramente todos conozcáis el famoso Atlas de nubes, que no tenemos ya ninguna copia, pero es una maravilla. Pues es uno de los dos autores de este Atlas. Ha recibido seis premios de fotografía. Y bueno, además, quiero decir que, como está reconocido internacionalmente, es uno de los expertos que ha escogido la Organización Meteorológica Mundial para revisar y componer el nuevo Atlas Internacional de Nubes que hoy la Organización Meteorológica Mundial ha hecho público. Y precisamente por eso hoy el lema es Entendiendo las nubes. La Secretaría de Estado va a hacer entrega de los trofeos a nuestros insignes observadores de nubes de meteorología de la casa. Bueno, primero lo vamos a hacer al revés. Ahora primero José Antonio. José Antonio Quirantes. A continuación vamos a entregar el premio a Fernando Bullón. Y por último a Rubén del Campo. Bueno, querida secretaria de Estado, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros compartiendo este día. Ya sabemos que tienes una agenda muy apretada ahí. Bueno, yo quiero, antes de irme, aprovechar para reiterar mi agradecimiento y, sobre todo, para decir que me alegro mucho de haber venido. Porque yo creo que desde el principio, desde que yo estoy en el Ministerio, antes de la Secretaría de Estado, venimos siempre repitiendo que en todo lo que hacemos en medioambiente en general, para proteger el medioambiente, para colaborar en su buen cuidado en la lucha contra el cambio climático, nada se puede hacer sin la colaboración de todos. Nos cansamos de decirlo. Y que todos podemos y debemos aportar algo porque el patrimonio natural es de todos. Bueno, yo creo que hoy lo he visto más claro que nunca. Con lo cual lo integraré a la hora de hablar para dar ejemplos concretos. Pero yo creo que hoy es evidente lo importante y lo valiosa que es la implicación de todos, de todas las personas en todo lo que tiene que ver con el medioambiente y, por supuesto, también en la actividad meteorológica que es fundamental para el medioambiente y fundamental para el bienestar de las personas. Con tareas como las de estos colaboradores que hemos visto hoy, la de Sorencarnación, los dos Melchores, Jaime, y, por supuesto, también con el trabajo de estos observadores de nubes, que es algo que me ha encantado, lo de los observadores de nubes, a Rubén, Fernando, José Antonio, por vuestro trabajo y vuestra contribución. Creo que en las entregas de premios que he estado en mi anterior puesto y en los que llevo aquí, pocas veces he visto a la gente tan entusiasmada al recibir un premio. Es verdad, lo cual supongo que, más allá de las estatuillas, creo que es proporcional a la implicación, al cariño y a la dedicación que ponéis todos cada uno desde vuestro sitio en la tarea que hacéis. Con lo cual yo os lo agradezco. Enhorabuena otra vez. Feliz Día Entendiendo las Nubes Meteorológico Mundial y espero volver el año que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar con el acto y ahora estos maravillosos colaboradores que tenemos nos van a ofrecer parte de su saber de nubes. Vamos a dar una conferencia un tanto especial y os voy a comentar por qué. Tenemos tres más un ponentes. Tres más uno porque, aunque José Antonio ha participado en la preparación, ha preferido seguir la exposición desde la sala y porque José Miguel Viñas, a quien voy a presentar a continuación, aunque yo creo que todo el mundo sabe quién es, va a estar también en esta conferencia exponiendo una parte de la misma. Curiosamente, José Miguel y los tres colaboradores premiados, colaboradores no, perdón, son observadores o meteorólogos o como queramos llamarlos. Se conocieron hace muchos años a través de un foro de meteorología muy popular, que es el foro de Meteorred, que ahora se llama altiempo.com, y son activos usuarios de ese foro, lo que demuestra que, además de profesionales de la meteorología, son aficionados, porque es un foro de aficionados y de frikis. Bueno, José Miguel Viñas y los tres homenajeados nos van a aportar un enfoque y una visión diferente en torno al mundo de las nubes, con una tercera parte muy interactiva en la que vamos a tener que participar y que espero que os guste a todos. Bueno, voy a presentar a José Miguel Viñas. José Miguel estudió Físicas en la Complutense y es un comunicador científico especialista en meteorología y en temas afines. Ahora es consultor de la OMM, además, y es el actual vicepresidente de ACOMET y es socio fundador de esta organización. ACOMET es la Asociación de Comunicadores de Meteorología. En ellos están, pues, los presentadores del tiempo de televisión. Bueno, comunicadores, porque presentadores, nada, que hacen una labor extraordinaria. Tienen una larga experiencia, tiene José Miguel una larga experiencia en medios de comunicación. Tras su paso en Antena 3, por Antena 3, en 2004 comenzó a colaborar en la radio, en Radio Nacional, en No es un día cualquiera, con Pepa Fernández. Y actualmente también está en un programa de Castilla-La Mancha que se llama Los Cuatro Elementos, que es semanal y está dedicado a Mediambiente. Tiene la página web de Divulgameteo, donde coloca muchísimos artículos y también imparte conferencias por toda España y ha publicado hasta la fecha seis libros de divulgación científica, en algunos de los cuales ha participado, por ejemplo, José Antonio. En fin, también con José Antonio Gallego, que es el otro del Atlas, ¿verdad? Bueno, pues, muchas gracias a los cuatro y, por favor, tomar vosotros la palabra. Decía que es una conferencia un poco especial, porque la vamos a impartir entre los tres. Yo voy a empezar con una introducción histórica, luego Rubén va a avanzarnos las novedades que hay en el Atlas, que acaba de publicar en versión electrónica la Organización Meteorológica Mundial y luego Fernando va a interaccionar bastante con todos vosotros, gracias a esos vídeos tan maravillosos que tienen. Bueno, este año, efectivamente, que la OMM ha elegido como lema, y además con muy buen criterio, las nubes, entendiendo las nubes, porque quiere recalcar la importancia que tienen, tanto, ya lo ha apuntado Ana antes, en la propia predicción meteorológica del día a día, como también en los estudios de cambio climático, que hoy en día son una parte importante de los estudios que se hacen de cuestiones atmosféricas. Bien, como pongo aquí, desde siempre hemos convivido con ellas, siempre han estado de arriba, nuestros ancestros, los primeros seres humanos, pues las tuvieron ahí, igual que tuvieron por la noche las estrellas, y en torno a ellas se hicieron muchas preguntas. Pero como pongo ahí debajo de esa fotografía, realmente tardamos mucho tiempo en empezar a entenderlas, su razón de ser, por qué tenían esas formas tan cambiantes, en clasificarlas. Tenemos que llegar a principios del siglo XIX. Hasta ese momento, pues no sabíamos gran cosa de qué pasaba con las nubes. ¿Y por qué? Pues por varias razones. Este mosaico, por ejemplo, está construido con fotografías tomadas desde un mismo sitio durante distintos días seguidos, y se puede observar cuál es la complejidad de las nubes. Vemos patrones comunes, vemos formas parecidas, pero siempre son diferentes. Y eso es lo que realmente siempre ha complicado a la hora de hacer una clasificación universal de ellas. En lenguaje matemático diríamos que las nubes son fractales. Son unos elementos de la naturaleza que, da igual la escala en la que nos movamos, siempre tienen el mismo aspecto, pero siempre son distintas. De ahí su complejidad. Como digo, hasta principios del XIX, pues no empieza ya a establecerse una clasificación más o menos satisfactoria de la variedad enorme de nubes que podemos observar en la atmósfera de la Tierra. ¿Y cuándo ocurre eso y quién es el responsable de eso? Bueno, pues es este señor. Toda la gente que conocéis un poco el mundo de las nubes sabéis quién es. Un inglés farmacéutico que vivía en Londres, Luke Howard, que pronunció una sonada conferencia a finales de 1802 en una sociedad científica de allí de Londres, que la tituló, como veis ahí, sobre las modificaciones de las nubes, los principios de su formación o producción, su suspensión en el aire y su destrucción. ¿Cuál fue, digamos, el punto de inflexión que llega con Howard? ¿Por qué tiene mérito Howard? Pues principalmente porque a partir de él, por su manera de plantear el asunto de las nubes, empiezan las nubes a dejarse de ver como meros objetos, igual que pueden ser los árboles, las flores o los insectos. Pues no, las nubes dejan de verse como meros objetos y pasan a verse como estados evolutivos. Y ese es el verdadero mérito de Luke Howard. A partir de ahí, empezamos a entender, empieza a entender cómo no se puede estudiar en una nube tal cual que ves en el cielo, sino esa nube es un proceso y esa nube va a evolucionar de una manera o de otra y podrá mantenerse ahí arriba o podrá evolucionar a otro tipo de nube. Las cambiantes condiciones de saturación del vapor de agua en la atmósfera son precisamente las que dictan esa evolución que vemos en las nubes constantemente. Si están equilibradas la evaporación y la condensación, pues la nube más o menos se va a mantener ahí, pero si empieza a haber más evaporación, de repente se despeja el cielo. Si ocurre lo contrario, empieza a cubrirse, empieza a haber más nubes. Ese es el juego que hay con las nubes en la atmósfera. ¿Qué hace Howard? Bueno, pues él toma como referencia una clasificación que ya por entonces estaba bien establecida, que era la de las taxonomías del INEO, para todas las especies biológicas. Y por eso utiliza los nombres en latín que se han mantenido hasta nuestros días. De hecho, hoy la nueva edición del Atlas introduce nuevos tipos de nubes manteniendo el latín, ¿no? Para que no haya una pérdida de continuidad. Y Howard establece cuatro principales tipos de nubes, que son esas que tengo resaltadas en azul. Cirrus, Stratus, Cumulus y Nimbus. Y una serie de combinaciones entre ellas que explicarían algunas de las formaciones nubosas que se ven. Por ejemplo, esas nubes que él dibuja, estos son dibujos de Howard, con aspecto de una melena al viento, una caballera, las llama justamente así, Cirrus. Pero en ocasiones esos Cirrus no tienen ese aspecto deshilachado, sino que tienen unas formas redondeadas. Y entonces mezcla, por ejemplo, el término Cirrus con Cumulus y aparece el Cirrocúmulo. O de igual manera, las nubes que dejan la lluvia, que tienen esa forma globular, las llama Cumulus Nimbus, combinación de esas dos. Así se va completando poco a poco esa primera clasificación. Y además, a raíz de esa conferencia y del ensayo que él publica, todo el mundo empezó a estudiar las nubes y a pensar en ellas y a ir dando forma a la clasificación que actualmente utilizamos. Contribuyó a ello bastante, o contribuyeron, los grabados que distintos artistas hicieron a partir de las primeras acuarelas y dibujos que hizo el propio Howard y que se fueron publicando en las sucesivas ediciones de ese ensayo a lo largo del siglo XIX. Esto ayudó bastante a la hora de desarrollar, por así decirlo, la clasificación nubosa. De hecho, este ensayo de Howard, como pongo ahí, no solo ejerció influencia dentro de los círculos científicos, sino también dentro de los artísticos. Y tenemos ejemplos como Goethe o como el pintor John Constable, pintor inglés, paisajista. Este hombre, por ejemplo, en esos años que pongo ahí, entre 1821 y 1822, realizó al aire libre una serie de estudios de nubes en los que no se conformaba solo con intentar captar, en un momento dado, el aspecto que tenían las nubes y cómo rápidamente evolucionaban, sino que además detrás de esos dibujos apuntaba las condiciones meteorológicas, la presión que se sabía que había habido ese día o cómo había evolucionado el tiempo durante las dos o tres horas que tardaban en confeccionar estos dibujos. A lo largo de ese siglo XIX queda ya definida la clasificación, digamos, oficial de las nubes con los diez géneros nubosos que sabemos que hay y que muestra este dibujo. La clasificación de Howard y esas aportaciones que va habiendo durante el siglo XIX son las que sientan las bases del Atlas Internacional de Nubes, cuya quinta edición, electrónica en este caso, se ha dado a conocer hoy por la Organización Meteorológica Mundial. El primero aparece a finales del XIX, 1896, la primera edición, y entre otras personas que contribuyeron a ese primer Atlas fue el meteorólogo escocés Ralph Abercrombie, que fijaros lo que hizo, algo que hoy en día nos puede causar un poco de sorpresa, pero durante varios meses recorrió en un barco distintos lugares del mundo para comprobar si esos diez géneros nubosos eran universales o si uno iba a Australia y se encontraba con géneros nubosos distintos. No es como hoy en día, que te manda alguien una fotografía de Nueva Zelanda y ves qué tiempo están teniendo ahí, sino que había que comprobar in situ si se podía hablar de una clasificación internacional de las nubes. Pues Abercrombie hizo eso, ¿no? Luego en el año 1930 aparece la segunda edición y aquí pongo una particularidad que probablemente también algunos la sepáis y es que contribuyó como mecenas el catalán Rafael Pachot, que colaborando con otros observadores en Cataluña y coordinados por Eduard Fonsere, contribuyeron a que esa segunda edición del Atlas saliera y salió, de hecho, una versión en catalán. Aparte de los idiomas habituales, inglés, francés, apareció en catalán en el año 1935. En 1956 aparece la tercera edición, en este caso aparece el manual técnico con todas las características de las nubes y luego un manual en formato panorámico donde aparecen las láminas con las explicaciones. Y algo parecido ocurre con la última edición hasta ahora que era la de 1987, reeditada en el año 93, que seguro que muchos de vosotros que trabajáis aquí en la agencia pues la conocéis perfectamente. Aquí tenemos, en resumen, cómo se pueden agrupar esos 10 géneros nubosos en 4 familias dependiendo de la altitud a la que se encuentran las nubes, las nubes altas, los cirros, los cirrostratos, los cirrocúmulos, las nubes medias, los altostratos, los altocúmulos, los nimbostratos, aunque como veis los nimbostratos pueden tener su base desde el piso bajo hasta incluso el piso alto pueden tener un gran espesor, las nubes más bajas, los estratocúmulos y los estratos, las nieblas, por ejemplo, y las nubes de desarrollo vertical que a partir de esta época del año en la que estamos empiezan a cobrar importancia por la mayor insolación, los cúmulos y las nubes de tormenta, los cumulonimbos. Partiendo de ese Atlas Internacional de Nubes tenemos una división de los géneros en especies, en variedades, rasgos suplementarios, nubes accesorias que hoy con esa nueva actualización se han enriquecido con algunos tipos nuevos. Bien, a mí me gustaría para ilustrar, y ya para dar paso a mis compañeros, para ilustrar los diez géneros nubosos no hacer lo que habitualmente se suele hacer en los libros o en las conferencias de nubes que es buscar fotografías que más o menos ilustran bien esos diez géneros nubosos o algunas de esas variedades o especies. Yo me voy a apoyar en algo que tenemos, por ejemplo, en muchos museos que es en los cuadros. Yo ya llevo algunos años investigando, estudiando, disfrutando con la búsqueda de nubes en cuadros. Y realmente uno, si se pone ahí a buscar, pues se encuentra, encuentra todos los géneros nubosos en distintos cuadros e incluso muchas variedades de nubes. Si os parece, vamos a hacer un breve recorrido por los diez géneros nubosos, en este caso, en la pintura. Y vamos a empezar con un estudio de nubes de Howard, perdón, de Constable, de esos años en los que hizo estos estudios, un estudio de nubes altas. Y podéis apreciar claramente ahí dibujados unos cirros. Unos cirros fibratus serían, pero también unos cirrocúmulos, ¿no? Es decir, Constable, aunque no son las nubes que suelen representarse más en la pintura, pero se fijó en las nubes altas y las estudió y las dibujó. No solo fue Constable. También, por ejemplo, el paisajista alemán romántico Friedrich, en algunas de sus pinturas espectaculares, os recomiendo que las busquéis, pues también pinta nubes altas, como en este caso esas nubes iluminadas por un sol que está por debajo del horizonte en un momento crepuscular, ¿no? Probablemente al amanecer, ¿no? El sol desde abajo ilumina las nubes altas por encima y adquieren intensidad, brillo. Los cirrocúmulos. No hay demasiados cuadros donde los he encontrado, pero este es muy conocido. Es uno de Monette, su mujer Camille, con sombrilla, junto a su hijo. Y ahí los vemos detrás. Un día de primavera o de verano, soleado, pero con esas nubes altas con unas formas ya características de cirrocúmulos. Es más difícil encontrar cuadros, digamos, históricos o de una época clásica de cirrostratos. He tenido que recurrir, en este caso, a un pintor de la actualidad, un pintor moderno de Estados Unidos, con esos cirrostratos en la bahía de Parry. Un cuadro también, pues, que muestra esa nube de tipo alto. Si ya nos vamos a las nubes medias, aquí ya sí tenemos más variedad de cuadros que muestran esas nubes. Por ejemplo, una serie de cuadros que dibujó el pintor impresionista Alfred Sisley, que documentan esa serie de seis cuadros perfectamente una inundación del Sena en esa localidad francesa cerca de París, Born Marley. Y aquí, en esta figura, pues, vemos claramente representados los altocúmulos. También en este otro cuadro, de un pintor y científico también, Stevens, más moderno, donde se aprecia muy bien esa formación nubosa, ese género nuboso. Incluso también encontramos nubes lenticulares, altocúmulos lenticulares. He puesto un par de ejemplos en estos dos pintores italianos. Andrea Mateña, un cuadro que está en el Museo del Prado, El tránsito de la Virgen, el que tenéis a la izquierda. Y el de la derecha, un fresco de una iglesia que hay en Italia, de Piero de la Francesca, donde no solamente pinta lenticulares, sino además de la variedad duplicatus. Los altostratus aparecen en diferentes pisos superpuestos, como podéis observar. Esas nubes que la gente que no está muy al tanto de las nubes se identifica a veces con platillos volantes. Pues ahí los pinta Piero de la Francesca. Los altostratus. Hay ejemplos también en la pintura. Por ejemplo, tenemos este paisaje de William Turner. Mañana heladora. Esos cielos que permiten, de alguna forma, que lleguemos a ver el disco solar, pero que están totalmente cubiertos. O este otro ejemplo, también de altostratos, en la mañana de George Innes. Y se ven en la parte superior del paisaje. Característicos. Con ese aspecto lechoso. Nimbostratos también he podido seleccionar entre varios cuadros. Aquí tenemos uno de Corot, una ráfaga de viento. Un cuadro que refleja ese meteoro con bastante brillantez, con los árboles abatidos. Y esos cielos grisáceos o grises opacos, en los que se llega a apreciar, seguramente lo veréis, incluso las cortinas de lluvia. Porque los nimbostratos son nubes que cubren el cielo, pero que además dejan lluvia, ¿no? O nieve. Y esta otra también, un ejemplo de nimbostratos, una del paisajista norteamericano Martin Johnson Haidt. Pantanos en Jersey. Lo vemos ahí también. Intercalados con estratos junto al suelo. También hay ejemplos de estratocúmulos. He elegido un cuadro de Turner. Este paisaje con nubes, fechado entre 1821 y 1822. Y se aprecian, también con bastante nitidez, ese género nuboso, con esos cielos rotos, por así decirlo, algún hueco donde se llega a ver el color azul celeste. Si nos vamos más abajo ya, las nubes bajas, los estratos, un magnífico ejemplo en esta niebla en el valle del Elba de Friedrich, del paisajista alemán, donde se observa ese estrato pegado al río, al Elba en este caso, y cómo en su parte superior está empezando a desvanecerse, ¿no? Se estaría captando ese momento en el que la niebla empieza poco a poco a disiparse y a dar paso ya a un día con los cielos despejados. Y quizá de los diez géneros nubosos, los cúmulos sean los que con mayor frecuencia aparecen en la pintura universal. Y esto tiene una razón de ser en que son las nubes justamente de esta época del año, de la primavera y el verano, que es cuando habitualmente los paisajistas y los pintores salían a dibujar al aire libre. De manera que muchos de ellos, en estos meses, en que ya hay luz y en que crecen este tipo de nubes, pintaban. Pintaban cúmulos como, por ejemplo, Jacob Ruisdael, en este paisaje de los Países Bajos, unos cúmulos de cierta entidad, ¿no? Que hoy en día podríamos calificar como unos congestus, entre medioques y congestus. O estas nubes también sobre una mar agitada, nubes de verano pintadas por Emil Nolde. O este paisaje de una marina, de una playa de Budín, donde también apreciamos unos cúmulos que serían mediocres si nos ajustáramos a la clasificación. Y termino con las nubes que, principalmente, captan más la atención a la gente que nos gusta las nubes, que son las nubes de tormenta por su espectacularidad. Y aquí vemos algo muy interesante. Tenemos aquí, muy cerca, el Museo del Prado. Os invito a que, alguna vez que vayáis por allí, os fijéis. Pero en la serie de cartones de Goya, donde muestra estas escenas alegres de la gente del pueblo, escenas goyescas, se llaman, de hecho, pues, prácticamente en todas ellas utiliza un gran cúmulo nimbo, una gran nube blanca como fondo de la escena. Y ahí aparece una de ellas en este famoso cuadro, que fue también un tapiz, el de la cometa. Goya realmente pintaba en Madrid y Goya veía las tormentas que crecían en mayo y en junio, tanto en el sistema central como las que crecían en los montes de Toledo. Desde Madrid esas tormentas adquieren ese aspecto que muestra Goya en esta pintura. Hay pintores que las han pintado con mayor realismo. Aquí un pintor ruso, Antonov, que pinta este gran cúmulo nimbo, pues, también con esas estructuras redondeadas muy espectaculares. Y también se interesó por ellas el propio Luke Howard. Aquí vemos un dibujo. El paisaje es de otro artista, de Edward Kenyon, pero el estudio de nubes que hay en el fondo es de Howard y aparece, como podéis comprobar, un cúmulo nimbo con su característica forma de yunque en la parte alta y esas cortinas de lluvia que deja en su parte inferior y esos cúmulos que rodean toda la estructura. E incluso algún artista moderno se ha atrevido con algo que le gusta mucho a Quirantes, que le tengo aquí sentado delante, que son las nubes ligadas ya no a tormentas ordinarias, sino a tormentas supercelulares con estructuras particularmente impactantes. Aquí vemos esta línea de tormenta del año 1965, un dibujo que también existe versión en cuadro de John Stuart Currie. Bueno, hemos hecho un recorrido muy rápido. Como os podéis imaginar, cualquiera de estos cuadros daría para comentar muchas cosas, pero simplemente quedaros con esta idea. Los diez géneros nubosos ya hace mucho tiempo que se han establecido y no solamente con fotografías se pueden ilustrar, sino que también con el apoyo de los cuadros podemos darlos a conocer. Muchas gracias. Vamos a poner agüita. Lo primero, muchas gracias por el premio. Es un cumulus humilis la nubecita que nos habéis regalado. A lo mejor para un frico y la meteorología hubiera sido, hemos apropiado un cumulonimbus o una supercélula, pero está muy bien, ¿eh? Nos ha gustado mucho, la verdad. Y bueno, yo voy a comentar, ya ha hecho José Miguel un resumen de los géneros nubosos a través de cuadros. Entonces, yo voy a hablar de las nuevas incorporaciones a las de las internacionales de nubes. No voy a ser tampoco muy exhaustivo, no voy a explicar en detalle en qué consiste cada tipo de nube, pero bueno, las vamos a ver en fotografías, que siempre es agradable. Y vamos a empezar por la primera incorporación, que es una especie. Ya hemos comentado que las nubes se clasifican en géneros, especies, variedades, algo suplementarios. Bueno, pues he introducido una especie, que es la especie volutus. Y como vemos ahí, es la nube en forma de rodillo. He elegido esta fotografía, que es muy, bueno, es espectacular, ¿no? Son una especie de rodillos nubosos que aparecen en Australia. Creo que tiene un nombre ahí que es Morning Glory. Y bueno, son unas nubes fascinantes. Normalmente esta especie aparecerá en estratocumblos principalmente, ¿no? Asociadas probablemente a ondulaciones del flujo de viento, pues por ondas de montaña o fenómenos similares. Es la única especie que se ha introducido en el Atlas. Después sí que se han introducido varios rasgos suplementarios. Bueno, hay que decir que el que se han introducido nubes en el Atlas, no quiere decir que estas nubes sean nuevas o que hayan aparecido de repente. Ya se venían observando. Y lo que se pedía era que se introdujeran, ¿no? Que tuvieran carta de oficialidad, que fueran nubes ya reconocidas oficialmente. Entonces, uno de los rasgos suplementarios que se ha introducido se llama Fluctus. Y como comentaba ayer, yo me alegro de que le hayan puesto un nombre más fácil, porque lo de ondas Kelvin-Helzmo, pues es que es muy difícil de decir. Entonces, estas son las nubes que tienen forma de tirabuzón, de rizo. Son estas nubes, no sé si el ratón apunta, estas nubes que vemos aquí. Digamos que se forman debido a cizalladura, ¿no? A distinta velocidad o intensidad del viento en las capas de la atmósfera. Tenemos otra, estas Kelvin-Helzmo, que no son muy claras, pero que a mí me gustan mucho por la forma ondulatoria que tienen detrás del Teide. Y luego otras que son, yo creo, las más espectaculares que he visto. Son unas Kelvin-Helzmo, unas Fluctus, que fotografió un chico en un instituto de Burgos, del Valle de Mena. Menos mal que estaba en las nubes y no atendiendo, porque si no, no las hubiéramos podido ver, ¿no? Porque realmente son espectaculares, ¿no? Estas nubes que son estratos holográficos, pues bueno, ondulados. Después llegan, creo que son tres, tres rasgos suplementarios asociados a las nubes que comentaba José Miguel, que le gustan a José Antonio Quirantes y a cualquiera que nos guste el mundillo de las tormentas y demás, ¿no? Bueno, pues la primera nube que se ha introducido, bueno, la primera, la primera que cuento yo que se ha introducido, se llama Cauda, hace referencia a que tienen forma de cola, ¿no?, de rabo, de animal. Son las Tailcloud y, bueno, pues aquí veis, ¿no?, este aspecto que tiene amenazador. Son unas nubes que se descuelgan de la base de una supercélula y que no tenemos que confundir con un tornado. Son otra estructura diferente, ¿de acuerdo? Ya veis que, bueno, son espectaculares. La siguiente, a ver si pasa... La siguiente, Flumen, también es una cola, pero en este caso de Castor. Es otra estructura diferente. No sé si en esta imagen se ve bien, lo señala la flecha. Esta foto es de José Quirantes, es una supercélula. Yo creo que fue por aquí cerca, ¿no?, en Zaragoza. Bueno, pues aquí en la península ibérica, no solo en las grandes llanuras americanas hay supercélulas. También aquí en España tenemos, más modestas, pero tenemos supercélulas. Y, bueno, lo que sí, para ilustrarla mejor, no he tenido que ir a una supercélula americana, ¿no? La estructura que aparece aquí sería el rasgo suplementario Flumen, la cola de Castor, ¿no? Aquí tenemos la anterior, la cauda, y esta sería la Flumen. Bueno, esto ya veis que es muy específico, ¿no?, que es muy concreto para gente que domina el tema de las supercélulas. El siguiente rasgo, el murus, ya su nombre, ya podéis imaginar a qué hace referencia, ¿no? Pues es una world cloud, una nube con forma de muro, de pared. Y la verdad que la foto que os voy a mostrar a mí me parece de las imágenes más espectaculares que se han hecho en fotografía meteorológica. A ver si aparece, es esta imagen, ¿no? La nube muro es esta, esta estructura. Esta fotografía se hizo en, pues cerca de Bilbao, creo, en, no recuerdo cómo se llama, cerca de Portugalete, por ahí. Bueno, es una, un murus asociado a una supercélula y a mí me parece fascinante esta fotografía, que ha ganado algún premio de fotografía meteorológica, ¿no? Y Manolfo Aznamar, que es un aficionado y que tiene imán para este tipo de estructuras. La verdad que fotografía muchas. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues yo creo que la introducción estrella en el Atlas de Nubes. Esta es curiosa, las Asperitas. Asperitas que hace referencia a la rugosidad, ¿no? Asperitas es un nombre en latín que significa, pues eso, rugosidad. Estas nubes tienen su historia porque, voy a poner una imagen mientras, son estas las Asperitas. Tienen su historia porque se pidió la introducción en el Atlas de Nubes desde una asociación. Como hay gente para todo, pues hay gente que se asocia para observar las nubes. Y entonces está la Sociedad de Apreciación de Nubes Británica, que es muy influyente, y pidió que este rasgo suplementario se introdujera en el Atlas de Nubes. Y ellos mismos organizaron un concurso a nivel mundial pidiendo a sus colaboradores y aficionados a la meteorología en general que hicieran fotos de Asperitas. Y entonces eligieron entre todas las que les enviaron una, que es la que ilustra el Atlas de Nubes. Que no es esta, pero esta tuve la suerte de verla yo en el Observatorio de Izaña un día, que se produjeron estas estructuras. Que recuerdan un poco, como alguien dice, ¿no? Pues a una superficie del mar encrespada, pero al revés, ¿no? En el cielo. Entonces la verdad es que es una gozada poder ver esto en directo. Si os fijáis, son absolutamente espectaculares. Y yo creo que la fotografía no hace, o sea, no refleja realmente lo maravillosas que son. Y aquí tenemos otras peritas, ¿no? Tanto son una gozada de ver estas nubes. Aunque hacía un frío el día de la foto, es tremendo, pero vamos, casi me da una hipotermia, no me enteraba. Y bueno, otro rasgo suplementario interesante también son unas nubes muy curiosas, o antinubes, podríamos decir, porque son las nubes agujero. Como os enseño la foto. A veces, en una capa de nubes estratiformes, que pueden ser altocúmulos, normalmente son altocúmulos o cirrocúmulos, de repente, que están formadas por gotas de agua en estado de subfusión, están en estado líquido, aunque la temperatura sea de bastantes grados bajo cero, pues resulta que se produce una reacción en cadena y se produce una disipación de la nube en una zona. Y a veces se forma una especie de cirro, ¿no? Entonces, estas nubes agujero, que no estaban reconocidas, también se han introducido. Luego volveremos a ellas. Luego comentaremos algo más de estas nubes agujero, que ya veis que son muy curiosas. Otras nubes estrella, ¿no?, que también se pedía que se introdujeran las nubes debidas a la actividad humana. Ya dejamos los rasgos suplementarios que hemos visto. Estas son nubes especiales. Homogénitus. Hacen referencia, ¿no?, indican que la formación es de origen humano, ¿no? Nuestra actividad es causa de la formación de esas nubes. Bueno, son las famosas estelas de condensación de los aviones, ¿no?, como esta, que si las condiciones de humedad son las adecuadas en la atmósfera, los aerosoles y el propio vapor de agua que emiten los motores de los aviones condensan y dan lugar a estas nubes. A veces se desarrollan más y dan lugar a estructuras muy curiosas, ¿no?, como esta nube hay con forma de cremallera, un poco extraña, ¿no?, pero, bueno, son auténticas nubes, auténticas nubes y que, además, bueno, cuando el tráfico aéreo es intenso, pues su formación es abundante. Aquí las vemos desde el suelo, pero también desde el satélite se observan, ¿no?, si os fijáis en todo el norte de la península, de imágenes de 2007, me parece, bueno, pues un día con mucho tráfico aéreo se pueden formar bastantes estelas de condensación, nubes antrópicas. Y tienen su importancia porque este tipo de nubes altas, son nubes que se forman, ¿no?, pues por encima de 8.000 metros de altitud aproximadamente, aunque hay mucha incertidumbre todavía al respecto, sí que parece que pueden tener cierta relevancia en los cambios que se producen en el sistema climático, porque son unas nubes muy finas que permiten que la radiación solar alcance la superficie de la Tierra prácticamente sin ningún tipo de cortapisa, pero en cambio dificultan que la radiación de onda larga que emite el planeta pueda escapar al espacio. Entonces hay que estudiarlas, ¿no?, y su, claro, nuestra actividad genera este tipo de nubes y es importante estudiar. Bueno, comentaba antes que volveríamos a las nubes agujero, porque es que esas nubes agujero que vimos antes, esas K-Bum, pueden tener un origen antrópico. A veces esos agujeros se forman porque el causante de la radiación en cadena en la nube que comentaba es un avión, un avión que atraviesa la nube. Aquí creo que se ve bien, si os fijáis en esta, más que agujero es una zanja, ¿no?, en la nube y si ampliamos, bueno, pues se ve perfectamente, ¿no?, cómo están los cirros en el interior y por qué homo mutatus en lugar de homogénitus, porque en realidad no hemos formado una nube. Lo que hemos hecho ha sido mutarla, ¿no?, cambiar el aspecto. Tenía una forma estratiforme de alto estrato o cirrocúmulos en este caso y hemos formado unos cirros. Entonces, bueno, pues la actividad humana forma nubes, pero también las destruye, ¿no? Aquí lo vemos, otro ejemplo, y si veíamos las estrellas de condensación desde el espacio, pues los agujeros que forman las nubes también se pueden ver. En esta imagen, todos estos agujeros que aparecen en esta capa nubosa están formados por aviones que las han atravesado. Bueno, ¿qué más nubes especiales tenemos? Las flamagénitus, que su nombre hace referencia a que se forman a partir de incendios forestales, pero no es el humo del incendio. Muchas veces hay quien confunde el humo, le llamaban, antes se llamaban pirocúmulos estas nubes, y hay quien decía, ¿no?, le llamaba al humo del incendio. En esta fantástica imagen de José Antonio Quirantes se ve muy bien la diferencia, ¿no? Este es un incendio que se produjo también cerca de la Sierra de Gredos, pues, el humo, la columna de humo, y justo encima se forma una nube auténtica, ¿no? Un cúmulo, un cumulus flamagénitus. Lo ideal sería que alcanzara el desarrollo suficiente para dar lugar a un chubasco y que apagara el incendio. Eso sería lo ideal, ¿no?, pero no suelen darse las condiciones adecuadas. También a veces la actividad humana genera este tipo de nubes, ¿no?, los flamagénitus. Por ejemplo, si os fijáis en esta imagen, tenemos un mar de estratos, una capa de niebla en el Valle del Ebro, cerca de Lodosa, en Navarra, del lugar de origen, ¿no? Y aquí vemos una nube, en realidad, bueno, parece humo, pero es una nube, es una condensación de vapor de agua que procede de una central térmica. Bueno, pues, la actividad industrial, en este caso, de generación de energía eléctrica, da lugar a una auténtica nube también. ¿Qué otro tipo de nubes especiales tenemos? Nuevas, silvagénitus, que son las nubes que se forman debido a la humedad que procede de los bosques, ¿no? Bueno, tengo esta foto que, bueno, hice desde el Observatorio de Izaña. Muchas veces se pueden confundir este tipo de nubes con nubes holográficas, ¿no?, porque los bosques suelen estar en laderas de montaña y demás. Pero, en realidad, es que el propio vapor que procede de la transpiración de las hojas da lugar a este tipo de nubes y se ha introducido como novedad. Y otra novedad es los estratos, habitualmente, que proceden de cataratas, ¿no? Seguro que una foto como esta hemos visto muchas veces. Al romper el agua se produce ahí una cierta turbulencia que da lugar a evaporación, posterior condensación y nos forma una nube auténtica. Y estas son, a grandes rasgos, las incorporaciones que ha habido en el Atlas de nubes. Comentaba José Miguel, creo que lo comentaste, si no lo digo yo, que para el nuevo Atlas se ha pedido colaboración a observadores, a aficionados y profesionales de todo el mundo. Y, a modo de ejemplo, os pongo un ejemplo mío, que era lo más rápido, ¿no? Bueno, pues hay una nube que era Cirrus Castellanus, que estaba descrita, pero que en la edición de 1987 todavía no tenía foto. Entonces, pues nada, estaba yo un día en Izaña haciendo mis cosas y dije, anda, un Cirrus Castellanus, pues vamos a hacer una foto. Le hacemos una foto y la enviamos a las de nubes. Y la sorpresa es que te piden tal cantidad de documentación que echaba un poco para atrás, ¿no? Y si os fijáis aquí abajo, bueno, pues nos pedían la imagen de la situación atmosférica ese día, nos pedían el sondeo aerológico, el rayosondeo, ¿no? La situación de la atmósfera, una imagen de satélite y luego una descripción completa de cómo estaba el cielo ese día. Pues bueno, realmente así se consigue que una persona que quiera usar el ADLAS como referencia tenga toda la información, ¿no? Y ese es el valor que realmente tiene el ADLAS Internacional de Nubes. Y bueno, pues eso era todo lo que os quería contar yo. O sea, que muchas gracias por vuestra atención. Nada, he pedido a Rubén que se quede aquí para echar una mano, porque lo que voy a hacer yo es un poquito también más interactivo para que... A ver si animamos un poquito... A ver si se anima la gente a participar. Bueno, primero buscar mi presentación. De hecho, el título de la ponencia le he llamado así, Entre nubes anda el juego, porque se trata un poco de... He buscado a la vez que hay imágenes bonitas, pues que haya un poco de... Pues un juego, un juego en base de... o sea, forma de preguntas, ¿no? Vamos a formular algunas preguntas, es como hemos tenido las charlas, pues ahora va el examen, ¿no? No hemos pasado a la hoja, pero cada uno que se haga las cuentas de... Examen oral. Examen oral, exacto. Pero sin hablar, cada uno sabrá las que ha acertado o las que no, ¿no? Una cosa también, cuando Ana habló de las nubes, también José Miguel, hablan de la importancia de las nubes, pero se dejaron un pequeño detalle, que es la belleza de las nubes también, ¿no? Pues ya a veces, muchas veces, estoy mirando las nubes y no sé ni por qué las estoy mirando. Es como una reacción, ¿no? Sobre todo cuando son tormentas, como que uno no puede quitarles la vista, sacarles fotos, vídeos, etcétera, ¿no? Yo creo que es una parte muy importante también de la metodología y de lo que tanto generan los aficionados, ¿no? Bueno, entonces, la conferencia son cuatro... He buscado también cuatro configuraciones de nubes, un poquito especiales, las cuatro. La primera es sobre las ondas de montaña, las nubes que se forman en ondas de montaña. La segunda, del mar de nubes y de sus cascadas, el mar de nubes que muchos conocerán, muy típico en Canarias, de donde vengo yo. Luego, las nubes bandera, que es un tipo especial de nubes orográficas, que, por cierto, el Aldas se las ha dejado olvidadas, o no sé. No ha entrado esta vez, será para la próxima. Dentro de treinta años ya. Y las últimas serían... Estas ya no serían tan especiales. Es la típica tormenta de calor o la convección. Pero bueno, la he puesto un poco al final porque es un poquito la estrella siempre, ¿no? La estrella de las nubes, la estrella de la meteorología, lo que siempre estamos todos pendientes de ver, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Generalmente vamos a ver algunos ejemplos de cada una y luego, sobre alguna imagen o vídeo, ya formularemos la pregunta, ¿no? Empezamos con las ondas de montaña. Aquí vemos una clásica onda de montaña con la forma lenticular. Esta sí está en el Aldas de Nubes, el Alto Cúmulo Lenticular. Alto Cúmulo Lenticularis en latín, como decía José Miguel. Le he puesto mañanero porque esto era la primera hora de la mañana, se nota también el color. Y pongo aquí que se seca tras el paso de un frente. Había llovido esa noche en La Palma y por la mañana amaneció así. Y conforme... La nube está siempre estática cuando está en una onda de montaña. Conforme la humedad va disminuyendo, a medida que el frente se va alejando de la isla, la nube va perdiendo fuelle, ¿no? Vamos a ver. Aparte, también le puse este vídeo porque coge unas formas realmente bastante caprichosas, bastante bonitas, ¿no? Pero, si nos fijamos, se va viendo como poquito a poco va a la vez que cambiando, va también desapareciendo, ¿no? De alguna manera. Estos vídeos generalmente están acelerados aproximadamente unas 120 veces. O sea, cada segundo son unos dos minutos normalmente, ¿no? Ahí vamos viendo las formas que van cogiendo, muy curiosas, como muy poquito a poco, muy poquito a poco va desapareciendo, ¿no? Es muy curioso también como visualmente uno no se da cuenta. Pero luego uno ve el vídeo. Incluso en el vídeo hay que ver el principio y el final para darse cuenta que la nube realmente ha cambiado, ¿no? Bueno, ya he visto este ejemplo. Vamos ya con la primera pregunta. La primera pregunta está basada en esta imagen. Esta imagen está tomada también en La Palma el año pasado, por la mañana, y estaban esas nubes en el cielo, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos que hay nubes a diferentes alturas. Se trataría de que cada uno, pues, piense un poco cuál de ellas podría estar o no en una onda de montaña. Las que estén en una onda de montaña, lógicamente, no se van a mover, porque están en la onda, en la cresta, continuamente. Las que no lo sean, pues, se desplazarán, ¿no? Con el viento que soplaba en ese momento, ¿no? Vemos que hay básicamente cuatro, ¿no? La A más alta, la B a mitad camino, la C más baja, y la D, que no se sabe muy bien, esta también puede ser una pregunta, si está a la misma altura o no, sobre todo que la C, ¿no? Entonces, bueno, cada uno, pues, hay un poquito que piense... Pues, yo creo que todas, yo creo que ninguna, yo creo que solo la B, por ejemplo, ¿no? Que parece la más clara. En fin, ya cada uno lo piense un poquito. Es difícil, ¿eh? Es difícil, yo creo que la B... Hombre, la B... Yo diría que... Y con el viento anterior. Sí, yo la B diría que sí. Si alguien quiere opinar algo... Bueno, entonces ya la solución a la pregunta la vamos a ver en forma de vídeo, ¿no? Este sería el vídeo, ahora vamos a ver la misma imagen, pero ya con el vídeo, ¿no? Nada, nos fijamos que quieta, 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 o sea, ondas de montaña y esta también, esta parte de aquí y esta también quieta, ¿no? La nube A que habíamos llamado. O sea, que al final la respuesta correcta, si alguien pensó en ella, aceptó, sería todas eran ondas de montaña, ¿no? Aquí esto es el flujo... No sé si habrá habido mucho acierto, ¿no? Mucho, yo creo que sí. Bueno, la A que, por cierto, ahora ha desaparecido, era la más complicada, claramente, ¿no? Bueno, luego las que no lo son son esas de aquí abajo, las que se aparecen por aquí abajo, que son las que están cruzando al sur de la isla y no se ven afectadas por la ondulación del flujo debido al relieve de la isla que queda aquí a la derecha, ¿no? Esas serían, pues, simplemente estratos cúmulos que están cruzando. Pero también es muy curioso observar la nube, cómo va... Por eso elegí este vídeo. Hay como una onda aquí que queda como a mitad camino, pero que se va desplazando, sí se va desplazando la nube, se va formando constantemente aquí y se va poquito a poco moviendo y luego desapareciendo. Esto, la verdad, es que es muy curioso. Aquí otra vez. Por aquí debajo también. La verdad es que no sé a qué se debe esto, ¿eh? O sea, ahí hay una cosa un poquito rara. Otra pregunta. Esa pregunta queda ya para el aire, porque yo... Si alguien tiene la respuesta, pues, perfecto, ¿no? Bueno, vamos ya, entonces, con la... Bueno, la respuesta era que todas lo eran. Aquí la imagen sería esta, ¿no? Esta es la isla de La Palma. Yo estoy aproximadamente aquí. El flujo viene del oeste, cruza la isla. Las nubes de abajo están cruzando sin verse afectadas. Y las demás, a diferentes alturas, van apareciendo las nubes de montaña, ¿no? Pasamos al segundo... Al segundo tipo de nubes que habíamos elegido. Como decía, esta es muy típica en Canarias, el mar de nubes y sus cascadas. O sea, esto es el viento... La misma imagen de antes, la isla de La Palma. El viento del alisio, que viene del nordeste. Alcanza la isla. Y toda la nubosidad que lleva asociada, se desborda al cruzar la cumbre. Se desborda por aquí, se ondule igualmente, vuelve a subir. Y se forma esta formación nubosa que, bueno, por su parecido con una cascada de un río, pues se llama cascada. También, más técnicamente, como muro de Foen, que, por cierto, tampoco en el ALDA... Tampoco... Va a tener que escribir yo. Bueno, así hemos visto también las antiguas, las nuevas y las que... Y las que tendría bien estar. Sí, sí, sí. Bueno, ahora vamos a ver algún ejemplo más del mar de nubes. Esto en Canarias es muy típico, pero no solamente en Canarias, también en la península se ve con frecuencia. Aquí he puesto un ejemplo, por ejemplo, en el puerto de la Ventana, entre Asturias y León, la cordillera Cantábrica, al norte quedaría Asturias, yo estoy en la partida de León, y se ve como probablemente estaba cubierta la comunidad de Asturias y la nube llegaba a cruzar tímidamente por el puerto. Y aquí otro ejemplo más, parecido al anterior, en La Palma, lo mismo, visto desde abajo no se ve el mar de nubes, porque estamos más abajo, se ve como la nubosidad cruza desde una parte de la montaña a la otra. Entonces, vamos con la pregunta de este segundo apartado. Vamos a ver primero, ¿qué pasa si invertimos el orden de los fotogramas en el vídeo? Es decir, si, en vez de pasarlo como lo ha pasado antes, estamos viendo el mismo vídeo exactamente, pero al revés, como la moviola del fútbol, pues ahora estamos pasando los fotogramas en el sentido inverso. Entonces, claro, si la vemos ahora, se trataría de la nube, de un remonte orográfico, o sea, la nube está ascendiendo la montaña, no está bajando. Pues esa es justamente la pregunta, aquí está para pensarlo, ¿no? Que realmente, el vídeo es el mismo, exactamente el mismo. En principio y final, lo que pasa es que están invertidos. Según este, estábamos hablando de una cascada, y según este, estábamos hablando de un remonte orográfico. Entonces, a ver, ¿quién es capaz de decir algo al respecto? Si alguien se atreve, ¿qué cree cada uno? Rubén, ¿tú qué opinas? Es muy difícil, también. Esa es la gracia. Bueno, ¿qué opina el público? ¿Remonte o cascada? ¿Alguien se atreve a decir algo? Bueno, un 50%, tampoco. Rubén, ¿tú sabes la respuesta? Esta, me parece que sí, por eso no la digo, por si… ¿Qué opinas, José Antonio? ¿Tú qué crees? Remonte. Remonte. José Antonio dice que remonte. Pues si dice José Antonio que remonte. Pues si dice José Antonio que remonte. Bueno, la respuesta correcta es la de la derecha, el remonte orográfico. No era una cascada, un remonte. Entonces, también lo he puesto un poco para que se vea un poco cómo las nubes pueden engañar. Hay una manera de saberlo, o que se podía saber. En esta imagen se observa cómo la nube aquí está desbordando, porque es un remonte, y cómo aquí es mucho más fina, azotavento, que en la parte de barrovento, que es lo normal. Cuando una masa de aire cruza una montaña, asciende, se condensa al nivel de condensación y luego al pasar al otro lado rápidamente se seca por compresión. Es el efecto FOEN, ¿no? Exactamente. De hecho, estas nubes se llaman muro de FOEN también, ¿no? Bueno, pues ya tenemos dos preguntas, ya cada uno sabrá más o menos las que iba acertando. Quedan dos más. Que esté con cero, pues que no se desanime. Vamos ahora con otra nube muy particular. La nube Bandera. La Banner Cloud en inglés. Se tiene mucho siempre a decir en inglés. Esto es el corno grande, esta montaña. Es la montaña más alta de los Apeninos en Italia. Tiene 2.912 metros. Es una montaña bastante aislada. Y, bueno, pues este día, el 17 de septiembre del año pasado, había esta nube ahí adosada a la montaña, ¿no? Con esa forma, pues como de bandera, ¿no? Entonces aquí no vamos a ver ningún ejemplo, vamos a ir directamente ya a la pregunta, ¿no? La pregunta se basa en esta misma imagen. Se trata de decir, ¿hacia dónde soplaba el viento que incidía sobre la montaña? Es decir, si el viento estaba soplando de hacia la derecha, de izquierda a derecha, en ese sentido, o hacia la izquierda. Entonces también dejamos un momentito para pensarlo. ¿Se quiere decir algo? Esto no tiene vídeo, ¿no? Esta tiene vídeo. Tiene vídeo, pero para respuesta. Ya sabemos. Claro, el vídeo lo pongo como solución. Por eso. ¿Qué opinamos? A ver, ¿quiénes opinan que hacia la derecha? Vamos a hacer un poquito... A ver, la A. ¿Quién cree que es la A? Tú, la A también. ¿Y la B? ¿Qué opinas? 50 por ciento. Bueno. Pues así ya también cuando alguien crea una nube bandera ya sabe hacia dónde va a ir el viento, ¿eh? Para la próxima vez. Vamos a ver el vídeo solución. Esta aquí tenemos la misma imagen. Desde un poquito más lejos. Yo muchas veces lo que hago es dejar la cámara y luego me voy, ¿no? La dejo escondida. Yo dejé la cámara ahí, me fui a sacar las fotos y luego volví a la recogir, ¿no? Entonces el vídeo era este. Creo que no hace falta decir la cámara. Hacia la derecha. Esto es muy típico, ¿eh? O sea, aquí el viento está pasando pero succiona por efecto Venturi de bajo y por el ascenso se genera la nube. Ahora sí vamos a ver algunos ejemplos. No podía resistirme de poner fotos de Juan Antonio Quirantes que ha estado muchas veces por Chamonix y por la zona de los Alpes y esta foto es impresionante. El monte Cervino es ideal para la formación de nubes de este tipo porque por su forma y por su altura y porque está muy aislado, pues tiende mucho a generar un ascenso muy fuerte. Con viento muy fuerte también por su altura y esto es como una rampa para que el aire extienda y se genere la… a la condensación se genere la nube, ¿no? Aquí tenemos más que me ha pasado a José Antonio. Como se ve hay mucha variedad también. Esta curiosamente no llega hasta arriba, incluso tiende a ir para abajo, bastante curioso. Esta más bien sería casi una nube sombrero. ¿Por qué tampoco cap clavo? No, eso va a tener que escribir, pero… Aquí tenemos una más típica, esta también, esta más o menos también. Hay algo de humedad también por el aire que extiende por este lado y esta que tiende bastante para arriba y de hecho a veces las nubes de este tipo llegan a generar incluso nubes convectivas. Para ver otro movimiento también en los Alpes, esta es la Iguille Verte, 4.122 metros y es absolutamente espectacular como toda esta parte de Barlovento está sin nubosidad. Y la parte de Sotavento con la nube, ¿no? Que es un poco el modelo contrario del que los libros pondrían, ¿no? Debería estar la nube en este lado y aquí sin nube, como veíamos antes en el remonte. Pero claro, la formación no tiene nada que ver, ¿no? Aquí de sí se forma también una pequeña nube sombrero, como veíamos antes. Y también, otro último ejemplo, en La Palma, bueno, cuando no es un pico aislado, sino una cordillera más alargada, entonces, bueno, ya no se puede hablar tanto de bandera en el sentido de que tenga esa forma de mástil y su bandera, sino que, bueno, aquí ya, pues casi casi la podemos llamar la nube pelo de motorista o algo así. Porque ya parece que es un señor que va en la moto y se le va echando el pelo para atrás, ¿no? El modelo es el mismo. En latín, ¿cómo será ese nombre? Lo tienen que nombrar. En inglés, sí, sería fácil, ¿no? Sí, pero en latín, que es como... Aquí lo mismo, el aire que está llegando a la isla en este momento viene aquí del oeste, es seco, cruza la isla, sin generar nubosidad, por eso no hay nubes en el lado de Barlovento. Sin embargo, el lado de Sotavento, que sería el este de la isla, la misma succión del aire, por una parte, y las brisas también del día, generan entrada de aire húmedo y la formación de la nube, ¿no? Que luego, claro, cuando llega arriba, es empujada por el viento superior y vuelve para atrás, ¿no? Como el pelo de la moto, ¿no? Y ya nos queda ya la última, que sería la de la convección, ¿no? Aquí tenemos un vídeo tomado desde el pueblo de Morcat, que es un pueblecito abandonado, de los muchos que hay por la provincia de Huesca, y que es un mirador excepcional, quien no haya estado y quien le guste el senderismo, porque hay que ir caminando, es tremendo la vista que tiene de todo el Pirineo Central, el Monte Perdido, etc. Esto, para quien no conozca, es la Peña Montañesa, y, bueno, entonces voy a empezar al principio del vídeo. Yo, en principio, puse la cámara para seguir la evolución de estos cumulonimbos que estaban formando aquí por el calor del día, ¿no? Pero ahora pongo el vídeo y voy a pedir que os fijéis todos, por favor, sin quitar casi la vista, aquí es donde tengo yo el curso, aquí justamente, aquí se forma una pequeña, un cumulito mínimo, que va poquito a poco creciendo, 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 ¿no? Vamos viendo cómo va creciendo, la base se va oscureciendo a medida que la nube va ganando dimensión vertical, sigue creciendo, esta otra nos va a tapar un poquito, pero vemos que sigue creciendo y que la parte de abajo se va oscureciendo a medida que la nube tiene más o menos grosor, sigue, sigue creciendo, yo, claro, yo quería verlas de atrás, pero me llevé la sorpresa con esta, ¿no? Bueno, continúa su crecimiento, su crecimiento y aquí ya vemos que de repente suelta una descarga tremenda, por supuesto con truenos, se forma una tormenta ahí, pues como de golpe, ¿no? Entonces, bueno, este era el vídeo con el que quería terminar y con el que vamos a basar la última pregunta. Así que, a ver qué tal. La pregunta es la siguiente, que cada uno piense cuánto tiempo cree que pasó desde que aparece el primer vestigio de la nube hasta que la tormenta ya está bien formada y descargando. O sea, sería desde este momento hasta que ya veíamos ese desplome de precipitación, ¿no? Podrían ser diez minutos, podrían ser treinta, podrían ser sesenta, una hora, o podrían ser ciento veinte, dos horas. Una de esas cuatro es la respuesta. Alguna pista doy. Entonces, bueno, cada uno que piense si esto fue tan súbito como diez minutos, tan lento como dos horas grabando, o un caso intermedio, treinta, sesenta. Hacemos un sondeo, ¿eh? A ver qué... Treinta minutos, ¿quién? ¿Diez minutos? ¿Quién opina qué fue? Parece poco, ¿no? Bueno, aquí hay algo de... Más una minilla. ¿Y ciento veinte minutos, dos horas? Pues a cincuenta por ciento. ¿Cómo? Treinta o sesenta. Treinta o sesenta. Sesenta, dice... Sesenta. Pues yo también diría sesenta. ¿Hay más sesentas que treinta, puede ser? Sí. Parece que sí. A ver. Bueno, aquí no puedo poner videosolución porque ya lo hemos visto. Entonces, nada, solamente puedo decirlo de palabra. El vídeo tenía mil ochocientos fotogramas que tomé cada dos segundos. Cada dos segundos disparaba la cámara, son mil ochocientos. Creo que ya lo he dicho, ¿no? La respuesta correcta, mil ochocientos por dos segundos, pues tres mil seiscientos segundos. Que son ciento veinte minutos, que es justamente una hora. Sesenta minutos. Sesenta minutos. Sesenta minutos. Una hora. Bueno, a continuación vamos a pasar la palabra a Cayetano Torres, porque vamos a entregar los premios de la Delegación de Madrid. Buenos días a todos los asistentes, al subdelegado de Gobierno, al presidente, a los directores generales que han venido, a los demás asistentes. Pues a continuación vamos a hacer entrega de los premios del Día Meteorológico Mundial a los colaboradores de Madrid, especialmente distinguidos por su labor y dedicación. Es personal que durante trescientos sesenta y cinco días al año, durante muchos años, en el caso del primer colaborador premiado son setenta años, sin fallar prácticamente ningún día, pues se ha estado prestando servicio a la agencia con recogida de datos a diario. Y es una labor muy importante y que la apreciamos sinceramente y por eso les hacemos entrega de los siguientes obsequios. O premios, galardones. La estación 3272 de Torredones, finca Montepeguerinos, pertenece a don Antonio Frost Harvey, que en 1946, ya hace mucho tiempo, solicitó la instalación de una estación pluviométrica en la finca Montepeguerinos de Torredones, de la cual es copropietario su hijo. Desde entonces, colaborando con distintos guardas, personal, familiares, se han cargado de hacernos llegar los datos de precipitación con una serie prácticamente sin lagunas durante setenta años. Don Antonio es muy mayor, tiene una edad bastante avanzada y una salud bastante frágil y, aún así, sigue recogiendo diariamente estos datos. A pesar de nuestra insistencia, no le ha sido posible poder venir a esta entrega, aunque le hacía muchísima ilusión, y va a recibir en su nombre el premio Susana Alonso, que te conoce muy bien. Aplausos Hace acto del premio el presidente de la Agencia Estatal de Meteorología. Muy gracias, López. La estación 3121E, Presa del Bellón, pertenece a don Rafael Coronado Martín, que trabaja como seguridad en esta presa, en las instalaciones. Inicia la colaboración en 1997, sustituyendo a don Marcelino García Sanz, que tomó los datos de temperatura y precipitación desde su instalación en el 1971 hasta la actualidad. Lleva los datos de observación en un perfecto estado de mantenimiento y, bueno, debido a una contingencia que los de aquí muchos sabemos lo que es, es personal de seguridad, a última hora nos ha comunicado su imposibilidad, ayer a última hora nos comunicó su imposibilidad por motivos laborales y va a hacer acto de entrega del premio el presidente de la agencia y viene a recogerlo en representación suya a alguien que le conoce bastante bien, que es Julián Santamaría. Bueno, a continuación vamos a tener una conferencia de... De Iván Rodríguez García, que es agente forestal de Peñalara, probablemente muchos de los aquí presentes se habrán encontrado con él, porque está siempre en la zona de Cotos, en el Valle del Lozoya. Los que somos muy aficionados a la naturaleza, pues tarde o temprano damos con él o con ellos o con sus compañeros. Los agentes forestales son los encargados, como todos bien sabemos, de preservar uno de los patrimonios más importantes, que está cada vez más puesto en valor, afortunadamente, que tenemos la humanidad y, en especial, los madrileños. Los madrileños, bueno, vamos siendo cada vez más conscientes de que tenemos un tesoro tremendo en el parque, en el recientemente creado, la figura de protección del Parque Nacional de Guadarrama, y lo tenemos bien cerquita, a media hora. En la Comunidad de Madrid, pues hemos tenido la suerte de disfrutar de este paraje, del cual los agentes forestales, el cuerpo de agentes forestales, hacen de policía medioambiental. Son los que velan 24 horas, día y noche, por el cumplimiento de la normativa del parque, velan por la protección medioambiental. Y Iván, mi amigo Iván, es agente forestal con rango de jefe de comarca de la Comarca 1, que comprende el Valle Alto del Lozoya y el Parque Nacional. Es también miembro del Grupo de Apoyo de Trabajos en Altura. Se encarga del anillamiento científico, junto con la SEO, de un montón de aves, las cuales yo las veo, pero no las sé distinguir, como son el buitre leonado, el águila culebrera, me imagino que habrá, el águila imperial, águila calzada, milano real, el abejero. O sea, un montón de especies de las cuales disfrutamos, que yo sé que son cada una… Las veo distintas, pero no consigo identificarlas. Las funciones que tiene el Cuerpo de Agentes Forestales es principalmente velar por la naturaleza y la persecución de ilícitos medioambientales, como puede ser el furtivismo, la pesca ilegal, las construcciones en terreno protegido ilegales, que yo recuerdo hace unos años, pues proliferaban como setas las construcciones ilegales. Cualquiera que tenía acceso al medio natural o a una parcelita se hacía rápidamente una construcción ilegal. Afortunadamente, el Parque Nacional del Guadarrama, pues vemos muy pocas construcciones de esas y vemos prácticamente la naturaleza en estado puro. Y van también, forma parte de la patrulla de montaña del Parque Nacional, que se encarga principalmente de, con protección civil, hace las funciones de protección civil y de auxilio a accidentados de montaña, que son bastantes, especialmente por las placas de hielo. En este sentido, también toman datos diarios de cotas de nieve, de temperatura, de precipitación, de fenómenos tormentosos, de peligros de deslizamiento en laderas, que hay muchos accidentes por esta causa. Y desde hace unos pocos años colaboran con la agencia en la toma de datos del manto nivológico. Este es un trabajo que, para los que hemos estado allí, es un trabajo increíble. Hay que subir 400-500 metros por la nieve, con raquetas o con piel de foca, que a los que no estamos acostumbrados nos cuesta bastante. Y una vez allí, dos horas, haciendo una cata en la nieve, cavando, haciendo test de golpeo. Y estos datos son fundamentales para el Boletín de Riesgo de Aludes de la Sierra del Guadarrama. Este Boletín de Riesgo de Aludes, oímos hablar de aludes en la Sierra del Guadarrama y decimos que no será para tanto. Y, efectivamente, no son tan graves los aludes como pueden ser en el Pirineo. Pero el problema que tiene el parque es la grandísima afluencia de público, de colegios, que se cifra en miles en un fin de semana. Entonces, una pequeña colada, como ha habido, y hemos tenido fotos, los agentes forestales lo han visto y gente de la agencia ha visto coladas, que son pequeños aludes de nieve, pues se han producido recientemente. Y estas coladas pueden producir accidentes, especialmente entre los más pequeños colegios. Hace unos años hubo un accidente que pudo ser fatal por estas coladas. Por supuesto, hay accidentes fatales todos los años, principalmente por resbalones en hielo. Yo conozco personalmente gente que se ha resbalado desde la bola del mundo hasta abajo. Y, afortunadamente, no hubo una desgracia, pero, sin embargo, conozco de desgracias que sí que ha habido. Pues, a continuación, nos va a hacer una presentación de lo que es su trabajo día a día en una labor constante por la defensa de la protección del medioambiente de nuestra comunidad y, en especial, de nuestro parque nacional. Muchas gracias, Iván. Hasta adelante. Bueno, pues, el Cuerpo de Agentes Forestales es un colectivo que este año hace 140 años, hemos estado 110 años siendo un colectivo estatal, la Guardería Forestal del Estado, y en el 87, 87, bueno, hace 30 años más o menos, se traspasaron las competencias, conforme a la Constitución Española, se traspasaron las competencias a las comunidades autónomas y, bueno, pues, ahora cada comunidad autónoma tiene sus competencias con diferentes uniformidades, diferentes denominaciones. Habrán oído los compañeros de Castilla y León que nos acompañan, son agentes medioambientales, nosotros agentes forestales, en Cataluña los dos fallecidos agentes rurales. Pero, bueno, los competidos siguen siendo los mismos, que es policía, custodia y vigilancia de todos los bienes de naturaleza forestal y medioambiental, caza, pesca, especies protegidas, aguas, vías pecuarias, etcétera. Bueno, y otro de los competidos no menos importantes es el competido de protección civil, que, bueno, estamos en el Sistema Nacional de Protección Civil, de los servicios de intervención y auxilio. Y, bueno, pues, en la Comunidad de Madrid, concretamente, en el resto de España también, pero en la Comunidad de Madrid, que tenemos seis millones y medio de personas, más muchas visitas ahora, sobre todo desde la declaración del Praque Nacional, pues, nos encontramos con espacios muy masificados y, entonces, aunque comparado con Pirineos, el riesgo de aludes es mucho más bajo y las laderas son más pequeñas, pero el peligro es mucho más alto. Y, de hecho, en las cifras de muertos y de accidentados se asemeja bastante a Pirineos. Zonas como La Pedriza, Peñalara, Navacerrada, pues, en Peñalara, concretamente, que hay unos sensores que cuentan la gente, pues, hay más de 4.500 personas en un solo día. Entonces, en cuanto se desliza una cornisa o una ladera de nieve, es fácil que coja a alguien. Entonces, bueno, hace unos nueve años empezó la colaboración con AMED a este respecto, en una simbiosis que a nosotros nos venía muy bien y AMED también, pues, en principio, añadiendo a la patrulla diaria de montaña el reporte de datos de riesgos en montaña. Empezaron con cotas de niebla, porque había muchos pérdidos en la niebla, laderas heladas, en el 2004 hubo seis fallecidos por deslizamientos en laderas heladas y muchísimos accidentes graves, bocas de ballena, cuevas de viento, etcétera, todo lo que pueda haber de riesgo de montaña. Y luego, lo importante del boletín de aludes, que se hace semanalmente, caiga lo que caiga, el año pasado eran todos los jueves, estos años de atrás eran todos los jueves, este año es todos los miércoles, religiosamente, el estudio del manto nivoso y los test de estabilidad. Y, bueno, nos han pedido brevedad en todo esto, lo he dicho todo muy rápido, para no aburrir y lo mejor es presentar a los compañeros de la formación. Claro, de todas formas nos gustaría y queremos enseñarles, en este caso, cuál es nuestro trabajo. Y hemos elegido un día bueno, un día soleado, para que ustedes nos acompañen y vean qué es lo que hacemos y cuál es nuestra colaboración con AMED. Hay muchos días que hay ventisca, que hay niebla y que no son las condiciones idóneas, pero nosotros, a pesar de todo, seguimos colaborando y seguimos yendo a realizar estos test. Pero hoy, para que ustedes nos acompañen, pues les hemos elegido un día agradable. ¡Gracias! Amén. 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 Pues muchísimas gracias por haber venido aquí al día meteorológico mundial de la Delegación de Madrid, que lo hemos celebrado yo creo que por primera vez aquí junto con servicios centrales. La verdad es que es estupendo, porque así los de la Delegación de Madrid También asistimos al Día Meteorológico Mundial de los Servicios Centrales. Es una buena excusa para venir y participar todos de esta celebración. A continuación se va a celebrar un vino español al cual estamos todos aquí invitados. Muchísimas gracias por haber venido y hasta el año que viene.